¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sobre Pokémon GO! Y bueno, ya era hora, por así decirlo, que salieran nuevas curiosidades sobre Pokémon GO Y bueno, esperad para hacerlo todo en un vídeo porque si no se me iba a hacer muy cortito Y bueno, os comento, ya sabéis que está a puntito de llegar Halloween y entonces ya se acerca Halloween a Pokémon GO Tenemos la tercera generación y una nueva forma de combate y muchas más cositas se nos acercan a Pokémon GO Os puedo decir que una entrevista directamente con la compañía desarrolladora de Niantic Directamente nos revela un poquito sobre los proyectos para el futuro de Pokémon GO La revista taiwanesa Bushines Weekly ha publicado una nueva entrevista que se la ha hecho a Niantic y a John Hank Y durante esta entrevista, Hank, John Hank, por así decirlo, habló un poquito sobre los planes para el futuro de Pokémon GO Cuando le preguntaron cuál sería la próxima jugada de Pokémon GO directamente nos ha adelantado Que hay muchos Pokémon que no se han añadido aún Y se piensa que la próxima arma secreta que será lanzar, pues serán los Pokémon de la siguiente generación Y espera que los jugadores los puedan ver cuanto antes Por supuesto, todo indica que prontito estaremos viendo ya por fin esa tercera generación en Pokémon GO De hecho, como ya sabéis, ya existen esos datos que confirman la existencia de estos archivos Contenidos ya directamente, ya de esta tercera generación dentro del propio juego Es decir, solo nos queda activarlos, como ya os comenté en un vídeo hace tiempo En esta misma entrevista, John Hank nos ha declarado que Niantic planea desarrollar un nuevo modo de combate Que podría ser, como ya sabéis, jugador contra jugador Sin embargo, todavía falta bastante para eso Y el equipo espera poder tenerlo listo en algún momento del próximo año Así que es decir, estos combates, por así decirlo, los combates no se sabrán nada hasta el 2018 Finalmente, John Hank dice que Niantic está trabajando en formas para incrementar las interacciones sociales entre los jugadores En gran parte para aumentar la coordinación entre las comunidades locales La compañía está pensando en algún tipo de forma interna para que los jugadores nos comuniquemos Lo que podría ser de ayuda en incursiones de alto nivel Porque ahora mismo las incursiones, como estáis viendo, son en incursiones Pero realmente, si no ves a alguien que está jugando con el teléfono y ves que está jugando Pokémon GO Realmente tampoco sabes si está jugando Pokémon GO, está jugando, está mirando el WhatsApp Pues está mirando otra cosa, ¿no? Entonces yo también lo veo bien, que a lo mejor nacen como un chat y los que estemos cerca Quedemos, oye, quedamos y nos juntamos todos para conseguir esa incursión, ¿no? Pero bueno, realmente ahora mismo eso es lo que tiene pensado la compañía Pero bueno, si ya aparte de todo esto que os acabo de decir Ya sabéis que estamos a puntito de Halloween Y bueno, ya directamente ya ha llegado ya por fin, por así decirlo, Halloween a Pokémon GO Y bueno, es que directamente ya la tercera generación ya también va a llegar a Pokémon GO en Halloween Así que, por supuesto, ya tenemos esa... Ya tenemos por fin, no, esa noticia sobre Pokémon GO Os puedo decir que ya, gracias a una actualización, la más reciente Pokémon GO Ya se ha descubierto que la tercera generación finalmente llegará al juego Ya ha llegado a tiempo para Halloween Por supuesto, se han descubierto los datos de esta tercera generación Así como ya sabéis, una nueva pantalla de inicio del juego Y también se desconoce si se liberará la generación entera para Halloween O solo aparecerán algunos Pokémon de esta tercera generación Especialmente para Halloween No os preocupéis que, bueno, aparte de todo esto, también os vengo a tener más cositas sobre Halloween en Pokémon GO Y como he dicho, he intentado aprovechar y coger toda la información Por supuesto, si me escucháis raro, no es que os haya roto el micro ni nada Es que sigo estando mala Y bueno, notéis en la voz, ahora voy a algo peor Hay veces que estoy mejor, otras veces que estoy peor Bueno, es lo que tiene, ¿no? Ya sabéis que los catarros van a la garganta En vez de irse a un brazo, una pierna, va a la garganta Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Os puedo decir que ya directamente el evento Pokémon GO ya está Directamente ya el evento de Halloween Y por supuesto, la de esa tercera generación O como estáis viendo Tenemos también a Shabellite Tenemos a Vanette Tenemos a Dusnoir Tenemos Pokémon de esa tercera generación Aparte tenemos a Gengar, a Hondo También tenemos a Crobat, a Talvez Magius Entonces, tenemos varios Pokémon que llegan directamente ya para Halloween, ¿no? Como ya sabéis, la gente de Niantic ya nos ha anunciado ese evento de Halloween Que seguro que ya lo tendréis actualizado el juego Porque empezaba el viernes 20 de octubre A las 12 de la noche Y luego, por supuesto, durará hasta el 2 de noviembre a la 1 de la mañana Por supuesto, como he dicho Estarán disponibles Ghastly, Rousy, Goobon Y otros tantos Pokémon espectaculares Que regresan para este Halloween Por supuesto, se incorporan Shabellite O Shabellite, como queréis pronunciarlo Vanette Y otros Pokémon también de tipo fantasma Como he dicho, de la región de Hoenn Tercera generación Tal cual veíamos anunciado Pues que os acabo de anunciar Un poquito hace nada, ¿no? El resto de estos Pokémon también de esta tercera generación Llegarán paulativamente a partir de diciembre Es decir Lo que se venía confirmando Que iban a llegar unas cositas Para el evento de Halloween Directamente os confirmo ya Que directamente se han añadido Solo los Pokémon de tipo fantasma Para este evento Luego hasta diciembre Nos irán trayendo esos nuevos Pokémon De esa tercera generación, ¿vale? Pues seguro que habéis visto noticias Que si se gama, que si que no Para que lo sepáis, ¿vale? Además, como estáis viendo en esa imagen Habrá un Pikachu especial Con el sombrero de Halloween Y un sombrero de Mimikyu Para nuestro avatar Y por supuesto Las recompensas de caramelos Por atrapar, inclusionar y transferir Pokémon Se duplican Y nuestro compañero Pokémon Encontrará caramelos Dos veces más rápido Durante la celebración De este evento de Halloween Por supuesto Aparte de todo esto También habrá Casas espelonantes En la tienda del juego Con objetos como Pases de incursión Y super incubadoras Todo esto Por gracias A ese evento De esa tercera A ese evento Para así decirlo De Pokémon Go De Halloween Así que aparte os quería confirmar Que ya tenemos el evento de Halloween Todas las nuevas cositas De esa tercera generación Las nuevas cositas futuras Que van a llegar a Pokémon Go Que están pensando en ellas Que todavía están desarrollándolas Y bueno Pues con mejor manera No quiero deciros Que esa tercera generación Por fin llegará Este año Paulativamente ¿Vale? Puede que en diciembre Se añade unos cuantos Y en enero otros Pero bueno Os lo quería traer todo En este pequeño vídeo Prefería que se hiciera Un poco más largo Que no estar subiendo Varios vídeos Varios vídeos Perdón Confirmándoos Todas estas cositas ¿No? Lo he dicho Perdonad por esta voz Un poco rara Y nada más Espero os haya gustado Disfrutar de este pedazo De evento De Pokémon Go Y nada más Gratos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.